Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a escribir un essay desde cero. El essay, como sabéis, es el writing obligatorio en el B2 First Certificate de Cambridge y es súper importante porque es el 50% de la nota que vayamos a obtener en todo este paper del writing. Mi objetivo hoy es que cuando acabe el vídeo tengas una idea clarísima de cómo estructurar cualquier essay, el tema que sea, y que te vayas de aquí con unos conectores que vayas a poder usar para todos los essays que puedan aparecerte tanto en prácticas como en el examen. Lo primero que tenemos que saber es que el writing es un texto más bien académico y por tanto no puede ser informal y no puede tener ni phrasal verbs ni ningún idioma y tiene que estar muy bien estructurado y muy bien organizado. La segunda cosa que tienes que saber es que no puedes escribir más de 190 palabras y tampoco puedes escribir menos de 140 palabras. Esto es súper importante porque son capaces de hacer una línea si te has pasado de las 190 y no seguir leyendo. Entonces, en las prácticas que hagas, cuenta las palabras para hacerte una idea de si estás cumpliendo o no con estos requisitos de 140 a 190 palabras. El tercer tip que puedo darte es que tienes que prepararte el vocabulario del essay. Los temas de los que va a tratar el essay son siempre los mismos. Entonces, ideas de temas que puedes prepararte. Environment, fashion, work, education, technology, healthy lifestyle, que incluye sports and diet, y shopping, haciendo especial hincapié en la comparación entre shopping online o shopping in local stores o en tienda física. Una vez que has preparado todos estos temas, es el momento de empezar a ver la estructura. ¿Qué nos aparece en el examen? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos encontramos algo como esto. Lo primero es una pregunta o bien un enunciado. Nowadays, the environment should be protected more than ever. Vale, ya sabemos que vamos a tener que hablar del environment. Pero además, ellos nos van a dar dos puntos a tratar, más un tercero, que es el que nosotros tenemos que aportar. ¿Vale? En el caso del ejemplo que yo os traigo, los puntos que tenemos que desarrollar son el primero es fumes and emissions, el segundo es waste production, toda la basura que producimos en casa, y el tercero es your own idea. Your own idea no significa, tenemos que dar nuestra opinión ahí, significa que tenemos que aportar una tercera cosa, ¿vale? Una tercera idea parecida a las otras dos ideas que ellos nos han dado. Ya que he visto que ellos nos dan fumes and emissions and waste production, lo que yo os propongo es que aportéis otro problema para el environment. Yo he elegido endangered animals. Una vez estamos en este punto, vamos a empezar a desarrollar nuestras ideas simplemente escribiendo unas notas a modo de guía para luego empezar a escribir. Para fumes and emissions se me ocurre que voy a mencionar heavy traffic de las ciudades plus factories, y voy a dar una solución a este problema, ¿vale? Una posible solución que sería el uso de public transport plus de renewable energy. En el siguiente, a mí se me ocurre mencionar que consumimos demasiado, we consume too much, y la solución que yo voy a dar es recycling. Y en la tercera idea, lo que a mí se me ocurre decir es que as the animals are in danger, their ecosystems are at risk, and the solution could be create more natural reserves. Empezar a escribir es súper fácil si tenemos en la cabeza este guión que os voy a dar ahora. Necesitamos cinco párrafos, ¿por qué? Pues muy fácil, porque necesitamos an introduction, luego la idea 1, la idea 2, la idea 3, y la conclusión. En la conclusión es donde vamos a poner nuestra opinión personal o nuestra solución personal a todos los problemas, pero nuestra opinión nos la vamos a guardar hasta ese momento. Entonces, ¿cómo quedaría con el ejemplo propuesto? Quedaría así, tendríamos una introducción que es algo bastante objetivo, ¿vale? Por ejemplo, una introducción posible podría ser simplemente mencionar que realmente the environment is at risk, and we should really do something about it, ¿vale? Simplemente eso. Y luego ya desarrollaríamos todos los puntos. En el párrafo 2, la idea 1. Párrafo 3, idea 2. Párrafo 4, nuestra idea. Y en el párrafo 5, nuestra conclusión, que es nuestra opinión personal para cerrar el ensayo. Pero, una vez tenemos todo esto claro, ahora lo que podemos hacer es estudiar una serie de conectores para, digamos, introducir cada uno de los párrafos que nos va a servir para cualquier SI, el que sea. Y os garantizo que funciona y que le da al SI el registro y la organización que necesita. Para el primer párrafo podemos usar nowadays it is well known that, y ahí ya introducimos el tema, el que sea, o otra opción nowadays most people share the view that. Esas dos opciones nos van a servir para abrir el SI de una manera formal y académica. Para introducir la primera idea. Firstly, it is undeniable that... Y ahí metemos el primer tema que ellos nos han dado. Y luego, además de eso, podemos meterle una consecuencia o podemos enlazarlo con las notas que nosotros tenemos. As a result, bla bla bla. Para introducir la idea 2. Imaginaos que estábamos hablando de waste production. Secondly, waste production is also an important point to consider. Because... Y ahí ya metemos nuestras notas y nuestras ideas. And therefore... Y como consecuencia, ¿vale? Y desarrollamos esa idea. Idea 3. Last but not least. Por último, pero no menos importante. Endangered animals should be mentioned since... Bla bla bla. Este since funciona como because. Endangered animals should be mentioned since... When they disappear, their ecosystems are at risk as well. Y luego ya por último, en la conclusión, como hemos dicho, vamos a meter nuestra opinión personal. In conclusion, from my point of view... Y aquí podemos mencionar otra vez los puntos brevemente. In conclusion, from my point of view... Fumes and emissions, waste production and endangered animals are serious issues for the environment and we should really educate our next generations to do something about it. Y así tendríamos un essay estándar y tal como ellos exigen en el B2FIRST. Os voy a dar un ejemplo de cómo quedaría un párrafo, ¿vale? En el ejemplo que yo os he propuesto y con los conectores que hemos visto para, por ejemplo, el segundo párrafo de este essay. Firstly, it is undeniable that fumes and emissions from traffic and factories are damaging our environment. As a result, it is necessary for citizens to start using public transport more frequently and to increase the use of renewable energy to solve this problem. Como veis, no es complicado. Una vez os estudiáis lo que es el esqueleto, es simplemente seguirlo y rellenándolo con vuestras ideas. Muy importante que aportéis cosas, no simplemente que copiéis las notas que ellos os están dando. Y así es como tenéis que presentar el essay en el B2FIRST de Cambridge. Espero que este vídeo os haya ayudado. Y si os ha parecido útil, suscribíos para más contenido sobre el B2FIRST Certificate de Cambridge o bien para el B1, Idiot, Phrasal, Verbs y lo que se me vaya ocurriendo. Bye! Bye!